Me compré un rifle y contigo lo voy a probar Yo soy el trap king, me lo tienen que mamar Muchos no creían y ahora me llaman pa' grabar Yo no siento el frío, yo soy el calentamiento global Cabrones no hay liga porque la maté Y se ve intentemos la última vez que me arrebaté Cazuleando en un carro que en el techo tiene las luces con led Matándolo como el número 7 de los metros Esos giles tienen máquina y de eso yo sí sé Cuando los vimos di de cuenta, solo loro sé Yo solo ando con los míos, chichi que lo que es Vestido de nico, la luna yo la enamoré Ahora no chupas, no ganas, ahorra No te hagas la santa, me gustan las zorras Fumamos, fineza, ya no estamos en porra Voy por la pistola y tu gente que corra Con el nico americano dando jugo o saciago Dándole calcio a la gila, soprole rico y sano A los giles y serpientes ya se le cortó la mano Traffy Berkín, te voy a arrecadarte el banano Llegamos y nos avisamos, matamos, bajamos muy duro otra vez Seguimos arriba a la calle, vinimos a subirle otra vez Le frenamos el juguete que ustedes tienen que voltearse pa' ver La hicimos al toque, llegamos al toque La hicimos mi brother, paramos el bloque Un flow con corte, tu eres mi torpe Tiramos la mole, la mancha tole tole Llegamos y nos avisamos, matamos, bajamos muy duro otra vez Seguimos arriba a la calle, vinimos a subirle otra vez Le frenamos el juguete que ustedes tienen que voltearse pa' ver Pero yo coroné, nadie conmigo va a poder Me compro un rancho con vista al mar Por eso un bote me voy a comprar Tengo una casa violenta No se vende ni se renta Ya Carmen Rosa no limpia Tiene su propia sirvienta Mármol en la cocina Mármol en la bañera Mármol en la marquesina Donde se parquea mi panamera Aunque me puse a bajar Mi mente sigue en la calma No me olvido mi barrio Siempre lo llevo en el alma Pa' que llore mi ma' y que llore la TV Esto es sangre real Si esto es música el sé Viajo en un jet privado De esos que usan un doble motor Que cosa que lo pago yo el Dan Y no el promotor Llegamos y nos avisamos Matamos, bajamos muy duro otra vez Seguimos arriba a la calle Vinimos a subirlo otra vez Le frenamos a juguetes Que ustedes tienen que volcarse pa' ver Nadie coroné Nadie conmigo va a poner Freak Uchi Leal Metropolitana Fustil Chic 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 Girl La Blonde Te lo mentales baby Andigenas Fuuu 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 Fuuu